Buen día mis amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a Ross. Vamos por más mercancía, 25 dólares por este Hugo Boss, este perdón se me hace rique, huele riquísimo, Nautica Blue por 13 dólares, es un poquito diferente, estoy acostumbrada a mirar la cajita esta de Nautica. Este se vende muchísimo, 18 dólares por este, Burberry para hombre, este es de 30, 40 dólares, Chrome, otro de mis favoritos para mi esposo, 40 dólares por este. Este, Azaro Sport de 20 dólares. Vamos a mirar que tienen atrasito, este es Perry Alice de 18 dólares, de Mario López, que este hombre no envejece, 20 dólares por este. Aquí hay otro Beverly Hills Polo de 15 dólares y una Adidas de 8 dólares. Aquí está este floral de Jimmy Choo por solamente 40 dólares. Can Can, mis amigas, miren cómo se vende este también, 20 dólares, Dolce & Gabbana por 38 dólares. Yes, en la cajita morada por 20 dólares. Luego parece que acá miren Michael Kors de Glam Jasmine, 20 dólares también. Skate, 20 dólares, Skate, 20 dólares, Skate Into You por 20 dólares. Alguien me había dicho algo de este perfume, pero tiene tiempocito, no lo había mirado. Creo que sí, sí. A ver, Stay Lauder de 45 dólares. Lo aquí veo Ingest de 20 dólares, Seductive. Vamos a ver este, lado de acá y luego seguimos a otra sección. Aquí están los de Perry Alice. Son cuatro perfumitos en la misma cajita por 20 dólares. Juicy Couture, 20 dólares. En este no lo había mirado, de Adidas. Uple, por 6 dólares. Euphoria, de 20. Y luego Nenela Pore, vean, de 20 dólares. A Girl in Capri, dice que es de Levine, por 20 dólares. Vean, mis amigas, en bolsitas de mejor o de alta gama, está esta por 110 dólares, de la marca Michael Kors. Y luego está esta preciosidad aquí. Esta parece que está rebajada. Ay, no. La reetiquetaron por 110 dólares. Me emocioné, dije, me la llevo. Vean, esta no tiene cierre en el centro. No tiene como cerrarse. Trae esta couch aquí dentro. Y esta sí tiene cierre en el centro. Esta es una DKNY. Vean el tamaño de bolso. No, no, no. Es de 50 dólares. Mochilita DKNY. Igual, 50 dólares. Aquí está esta negra, la marca DKNY, de 50 dólares. Estas son de 60. Vean cómo son. Es así, trae un monedito. Y tiene así su nombrecito en la parte de abajo. Cierra en el centro. Y la otra nueva que veo es esta DKNY. Como acolchonadita con su cadenita. De 35 dólares. Y estas carteritas así, crossbodies. Que se abren de aquí. Y tienen cierre aquí en el centro. Uh, súper protegida. Por 30 dólares. Esta también es nueva. No la había mirado. 80 dólares por esta. La marca es Bradley London. Tiene su cadena aquí. Y esa sí, de la parte de dentro. Esta trae una bolsita para el polvo. Y la sí que ya está. Parece que ya se las enseñamos en un video previo. 60 dólares. En joyitas de Michael Kors. Tienen como esta pulserita. Es de 40 dólares. Parece que nada más tiene un corazoncito. Un set de aretitos. En solamente 35 dólares. 37 dólares por esta cadenita. Con sus dos corazoncitos ahí. Esta está muy bella. Vean. Esta pulserita que tiene la MK. Es de 40 dólares. Y luego el set S de 43 dólares. Trae sus aretitos con su pulserita. Aquí está este anillo de 30 dólares. Y allá tienen una pulserita. Pero no se alcanza ni al precio. Vamos a ver qué encontramos en este batidero tan rico que está aquí. A ver. Empezamos. Con esta Tommy Hilfiger de doble cierre. Esta es de 19 dólares. Muy pero muy buen precio. Un tarjetero de la marca Nautica. Por 8 dólares. Y cuando los buscan uno no los encuentra esos tarjeteros. Aquí está esta de doble cierre. Estimaren. ¿Sí estimaren? Sí es un estimaren. Mis amigas. Por solamente 13 dólares. Mucha pero mucha carterita de hombre. Esta es una DKNY. Pero esta es de mujer. Vean. Se abre de aquí. Tiene su cierre de ahí. Y es de 17 dólares. Creo que no se mira mucho, mucho así de marca. Esta es de Colombia. Esta es de 13 dólares. Peri Alice. 11 dólares. Aquí está además una carterita negro. Una carterita de la marca Chahari. Por solamente 9 dólares. Esta se abre de aquí del centro. Juicy Couture. Así con un cierre en el centro. 15 dólares. Y así es de la parte de adentro. Nautica. Con bastante espacio para las tarjetas. 15 dólares por esta. Vamos a movernos para este lado. La música está muy alta aquí. Aquí veo una DKNY. Esta trae un tarjetero. Y su muñequerita por solamente 20 dólares. Vean qué bonita. Parece que el plastiquito está un poquito sucio. Juicy Couture de 14 dólares. Estos tarjeteritos salen muy buenos. Yo los uso mucho para llevarme mis tarjetitas al trabajo. 7 dólares por este. Este de la marca Stimaren por 10 dólares. Es así. Aquí está esta carterita mini de Stimaren por solamente 13 dólares. Y aquí tienen otro set de T&Y. Igual tiene su tarjetero. Y tiene su muñequerita por 20 dólares. Relic por 12 dólares. Me han dicho que es muy buena marca mis tarjetas. No les he comprado una. Pero sí me han dicho que es buenísimo. Vamos a darles un poquito de tiempo a los hombres. Porque siempre me están diciendo que por qué no les grabo casi a ellos. Así que vamos a empezar aquí con estos Kelvins. Parece que ya... No, estos los he comprado para otro cliente. Le iba a decir que creo que ya los he mirado. Los he mirado mucho porque los he comprado. 43 dólares por estos. Aquí hay unos Thummis. De solamente 38 dólares. Vean, así son. Y así son de la parte trasera. Están muy bonitos. Es lo usual. Estamos esperando que lleguen así, pero para mujer. Vean, aquí están estos guías. En 8 y medio. Wow. Es de 50 dólares. Levi's que ha llegado bastante. Está muy bonito este tipo de zapatos. 22 dólares. Es súper económico. Luego aquí tenemos estos Adidas en 8 y medio. 40 dólares. Vean qué belleza de zapatos. Un más. Déjenos bajo. 40 dólares. Estos en color fosforescente con su navy blue. 8 y medio. Muy preciosos también. Estos están un poquito diferentes. Dicen Los Ángeles. Van a ser guías. Son de 25 dólares. No pueden ser guías. Para ese precio no. Vean, nada más así es la marca. Me emocioné. Pensé que eran guías. Si hubieran sido guías, me los llevo porque están diferentes. RBX. Una marca que se mira mucho aquí. Muy económica también. 22 dólares por estos. Luego parece que estos son Adidas también. De 40 dólares. Estos son en tamaño 10. Estos son en tamaño 10. Todo plástico de la marca. Aquí es 25 dólares. Estos son los que piden por ellos. Fuma. Planito. De 37 dólares. Todo negro. Esto es tela. La parte de enfrente. Lo único plástico. O lo único de otro material es este. Pero toda esta parte de enfrente es tela. Estos guindos. Son de la marca Maui. Por 18 dólares. Filas muy bonitos. Vean nada más qué precioso color. Trae dos cintas. Estos están rebajados de 40 a solamente 28 dólares. Muy buen precio. ¿Qué es esto? Son unos Adidas en 50 dólares tamaño 9. Ay, vean qué bonitos. Vamos a mirar un poquito de cosas de casa, mis amigas. Ya para irnos contentos. Vean esta hermosura. Qué diferente. Y ahí termina. Vamos a ver si está pesada. Más o menos. 25 dólares por este. Me encantó. 10 dólares por un pescado dorado. Ya me dio hambre. Ay, Dios mío. 10 dólares por este. Y apenas el otro día comimos pescado dorado. Y ya me dio hambre ahorita otra vez. Como que quiero nuevamente. Y ya ven que siempre es delicioso. 10 dólares por este. Ah, no son nueve. Qué bonito. Y estos que son de Indonesia, dice esto. Están hechos de Indonesia. Está medio, medio rarito, ¿verdad? Pero está muy bonito. 8.50 por esta. Y estos son de 13 dólares. Vean, me encantan. Están algo diferentes. 14 por este. Y 14 por este. Qué bonitos. 13 y este. Este señor con las manos para arriba. 14. Vean qué es. Pensé que era un salero. Este es de 12 dólares. Estas me encantan también. Se me hacen tan bonitas. 14. Qué hermosuras tienen aquí este pajarito. Por 8 dólares. Vean esa sirena. Está preciosa. Y nada pesada. De 22 dólares. Este está hermoso. 14 dólares. Este también. 9 dólares. Ya cállate, Mayita. Todo se te hace hermoso. Y sí. Todo se me hace bellísimo. Vean estas. 10 dólares. Y este es de 14 dólares. Vean este. Está algo diferente, ¿verdad? Todo me llama la atención de él. Como que está pidiendo ayuda hacia el cielo. Me gustó. Y no tiene precio, creo. Sí, es de 25 dólares. Está bien hecha, mis amigas. Es como metal. Y algo hermoso para irnos ya. 8 dólares por esta. Y nos vamos. Nos vamos a mirar más. Vean esta ancla. En dorado. Nada de pesada por 25 dólares. Y, mis amigas, vamos a llevarnos unas cuantas toallas Lacoste más. Porque la verdad tenía puños en la casa y en estos días se me han acabado ya. Así que me voy a llevar unas poquitas ahorita porque no tengo casi espacio en la casa. Tengo muy lleno de cajas. Me voy a llevar dos en este color y dos negras. Vean qué hermosura. Son estas que están acá de este lado. Vean, negro con gris. Se me hacen preciosas. Bueno, mis amigas, las dejo. Que el eterno me las bendiga. Besitos a todas. Hasta mañana. Adiós.